El Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la Universidad Popular del Cesar firmaron un convenio para atender la necesidad deportiva de Valledupar. En el Auditorio de Bellas Artes, con la presencia del rector de la UPC Alberto Luis Cuello Mendoza y el director de Indupal, Jailer Pérez, se firmó convenio entre UPC e Indupal. La UPC aportará sus escenarios deportivos y el recurso humano como entrenadores psicológicos, fisiatras, profesores de educación física. Buscarán profesionalizar a los entrenadores que trabajan de forma empírica, por lo cual la universidad a través de cursos los capacitará para que se hagan profesionales. La universidad pone sus servicios a favor de la comunidad, dijo el rector. La Universidad Popular del Cesar, para brindarles nuestros servicios a toda la comunidad, a todos los deportistas, directores y todas las personas que de una u otra manera tengan que ver con el deporte en el municipio. Más o menos nosotros tenemos en la licenciatura en educación física unos 240 estudiantes y esos 240 estudiantes van a interactuar con Indupal, con la experiencia que ellos tienen, con sus escuelas de fútbol del municipio y de algunos corregimientos, creo que tienen algunas escuelas. Entonces los alumnos van a hacer sus prácticas en esas escuelas y a su vez los docentes a capacitar a aquellos entrenadores empíricos que tiene cada una de esas escuelas para darle la profesionalización que ellos requieren. Por su parte, el director de Indupal se mostró emocionado por ser egresado de tres carreras diferentes. La última, Derecho, cuyo título lo recibirá el fin de año, mencionó. La iniciativa surge de solicitud, de petición, recomendaciones de los entrenadores, de los licenciados en educación física, de estudiantes, de deportistas, para que entre la institución Indupal, como vinculada al municipio de Valledupar y la Universidad Popular de César, nuestra universidad pública que tenemos, haya ese vínculo institucional que le permita beneficiar a los deportistas, a los entrenadores, a quienes se quieren capacitar, a quienes quieren realizar investigación, porque con el fin de beneficiar a la población de deportistas y entrenadores y docentes del municipio de Valledupar.